Yo en la gangsta, yo en mi boli baila, si me canto ya Oh, 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 afro En la cami nunca falla, te hablo que culo más cabrón tiene la gaya Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia, me gusta porque tiene un corte que es de Italia Puse la guagua de papi, dos fotos pa' la historia, siempre está dura y se parece balongoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria, era pa' un día y se quedó Oh 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 perea pundida el jeque do I no good you in 99 money On get your lovin' and ya body laddy coco She make I follow you go any way you go No time so baby let me know Make I care for ya body like a tattoo me go do anything what you want to I'll rush you on my vibes when I come through big daddy nothing where I can do can't do kill your body in a fire oh baby kill me Tina you I desire why is so to be really Mariana slow to be really Mariana I like when me look a fire baby kill me Tina you I desire why is so to be really Mariana slow to be really Mariana oh 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 Me gusta como voy a tu pantalón La convide hoy juro que no falló Más gracia porque hasta su panty es dior Creo que se metió con Afro la perrie Van tres temas y señal que gané La no te le vaya, yo me noté Los tres VIP de sus amigas Yo pagué, le dije que guía el pelche, ¿por qué? En la cambie nunca falla Te hablo que culo, más cabrón tiene la gaya Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia Me gusta porque tiene un corte que es de Italia Puse la guagua de papi, dos fotos pa' la historia Siempre está dura y se parece balongoria Que es solo una aventura, que el amor le tiene fobia Cuando acabamos dijo que me queda en su memoria Era pa' un día y se quedó Era pa' un día y se quedó Y ahora nunca falla O-oh, Osuna, David Do Hay music, hay flow Afro, afro La Kambi nunca falla No lo ve